La tía Juana se pasa el día, chilla que chilla desde la cocina, niña que esto se me fría. Y chachamera de salva de fíos que se abran que yo, que se nace con los derechos comidos y servidos. La cacería trae y boquerones y la niña no viene, por lo que cuenta sacarle el error o los colores. La marera no se calla sola, ni la tierra estuvo siempre tan valiente, ni tu tío fue mi único pendiente. Tu piel osana, tu rito de lana, dos ves y coge la ronda, y te asegura la mañana. La plaza de la oloreña, resuena los tambores, tradiciones de emperario. Los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos, los abuelos. La tía Juana, era de mi tía Juana, era de mi tía Juana. La tía Juana, era de mi tía Juana, era de mi tía Juana. La tía Juana, era de mi tía Juana. Jamás podrías ayunar cuando fuera de mi campo, fuera. En la plaza de las flores ya resuena los tambores. Tradiciones de antemano, oh, 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 ah, vuelo para cantando que mi tierra nos achanta. Libertad, paz, confianza, jamás podrías ayunar cuando fuera de mi campo, fuera. Fuera de mi casa, fuera de mi casa. Fuera de mi tía Juana, fuera de mi tía Juana, fuera de mi tía Juana. Fuera de mi tía Juana.